Nos llevó a la casa de él, que él no se inundó, y después mi otro hijo me dice, pero mamá me dice, váyase a la aldea, no puede estar aquí, váyase a la aldea. Ay, ¿verdad? Pues dije yo, ¿de vera? Y me puse tan contenta. Y me vino a estar acá. Así que acá estoy, pues. Le he hecho de menos a las cositas que yo tenía. Sí. ¿Y tú ni marito también tenía todavía? No, gracias a Dios no tenía nada. Tenía el puro perrito. Y también el perrito se salvó. Pero también él estuvo en un albergue. De Paipote se fue al albergue de Pedro León Gallo. ¿Solo? En el agua. En el agua. En el agua, se fue yendo en el agua. Qué tremendo, hermana. Sí. ¿Cómo nadaría? ¿Cómo lo haría? ¿Y lo encontraron? Claro, lo encontraron. Y me lo trajeron al domingo y no me lo trajeron a un negrito. Oye, hermana, me falta el testimonio cuando empezó a subir el agua. Sí, 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 sí. Cuando empezó a subir el agua, los niños subieron el perrito al techo. Uy, qué vayas. Y usted no la pudieron subir, no se sabe. Pero, ¿cómo? Hermana, quédate, por favor, quiero verla sentadita. No, pues si no me podían subir, por favor, no es que para... Horizontal se le dice así. Sí, claro. Entonces ellos estaban aquí, la casa es así, por favor. Claro. Entonces aquí en esta etta, capacito que se hubieran caído. Claro. No, y yo no podía. Entonces ellos subieron, y usted quedó ahí. Y yo quedé, claro, yo quedé, ellos, me subí por ahí, por una ventanita así, me pasaron así, aquí, y me senté aquí en la silla. En la silla, en el silla, en el silla. Arriba, porque está el agua. Y ahí, una vez que me vio el hijo instaladita, está bien, así, tranquilo, por favor, aquí estamos, por favor. Ah, y el otro día, Juan, cuando el hijo subió arriba y estaba tapado de agua. Claro, él durmió, bajó en la mañana como a las 7 de la mañana y se sienta ahí, pero había agua, porque era agua. Entonces, ya después fueron como desnóvido, y él pedía auxilio, pedía que estábamos ahí. Oye, uno se vuelve loco, pasaban los helicópteros y los niños, oye, recordar eso da pena. Oye, la pena, que no se, ni un ruido botón, nada, 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 sí. ¿El helicóptero? Claro, sí, los helados se llevaban los vehículos, por favor, claro, y el que se arriesgaba más, hasta la vida perdía, así que, no, sí fue bien trágico la cosa. Y cuando la sacaron, hermana, ¿cuántas personas? Tres por este lado, tres por este lado. Seis personas. Seis, y el otro día, ahí, a la gente. Haciendo cargo. Claro, se estimó. Pero los de aquí, cuando daban el paso, se hundían, y yo ahí, bajaba, porque no era una camilla que tenía rígama. Camilla plana. Una cosa así, no más. Claro. ¿A ti que usted es obligado a firmarse con las manos cuando cae? Claro, ahí, 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 y yo una cosita chica, no más, pues. Sí, sí. Es una cosita chica. Son camillas de emergencia, esas que utilizan. Y esas, y la, el hijo, la sacó de un container. Claro. Y ese mismo día, robando en el container. En el mismo container. Porque el container quedó atravesado frente a la casa Porque el camión aquí quedó atravesado Le hizo puente ahí Y no lo dejó salir Así que ahí Tres fulanos ahí en el container Robando Imagínese Así que el ligerito llegó el dueño de casa Y el dueño del container Y el dueño del container El dueño del container Ocupen lo que es No hay nada Hasta el tubo de gas se lo habían llevado ya Y el agua está muriendo ¿Cómo fue? Claro A una A una cuya mía Se metieron solamente Para robarle y sacarle todas las cosas Del refrigerador Porque sabía que tenía el refrigerador llenito Nada más Para robarle todo lo del refrigerador Ah, por eso Decretaron toquequía después Sí, yo creo que sí No sé Y yo tenía Y yo en este tiempo No me entiendes Yo hago humitas para el invierno Hago mis 40, mis 50 humitas Oh, qué rico Y claro Y yo tenía como 30 hechas Porque voy haciendo De acuerdo a las ferias que van llegando A veces llegan carros, choclos A veces más baratos Y ahí me voy viendo yo Y ahí hay humitas Ahí tenía hasta humitas Tenía más 50 humitas Se metieron todos mis humitas Claro Hermana, Felicia te dice Que ese día cuando fue a las 5 de la mañana Empezó a entrar Y ahí entró Claro, a las 5 de la mañana A las 5 empezó a entrar Empezó a entrar Y ahí todo el día metían el agua Todo el día Y al ladito la palmera Todo el día Todo el día Esa palmera que estaba afuera Claro, de ahí Para firmarlo Porque el agua, hermano Entró Y salía por el portón Por un portón Y por el otro portón Eran dos corrientes así Uy, era tremendo ¿Sabes de qué? Yo le dije a mi nieto Yo quiero acomodarme un poquitito más Para firmarme por el cuerpo Porque ya los bastones ya La columna Y claro Y me hundo Ya, ya, Willy me dice Ya Yo la voy a tener de esta lista Y la Liliana me tuvo de acá Y la Liliana se hunde Y ahí Hasta aquí me llegó el agüita Y el menos mal que mi nieto es alto Y me pega la chiraba ría Imagina Es tremendo El lodo Así era tremendo Es el lodo Ahí Chupa, chupa, chupa Chupa eso Fija, yo quiero un besito mi niña por favor Sí, hermano de ser Sí, querida Sí Toma, te coge la mesa con mi niña Y de ahí no pudieron salir hasta las Hasta los retiros ¿Y estuvieron todos los días? ¿Hasta las seis de la tarde? Claro, hasta ahí Y después entramos para eso Ya Hasta los ocho días Ah, todo el día y más encima Toda la noche Y después todo el otro día No, todos los dos días no Porque llegó como a las diez Mi hijo me llevó Me sacaron los camillos Ahí la sacaron Claro, con unos amigos Y le tiran el agua todo ese tiempo Claro, todos De aquí y vayan Porque no hay que atar Uy, qué tremendo Yo que estaba sentado No podía no verse No, estaba sentado En la parte del respaldo Del respaldo Y ahí tenía los pies Donde no se sentaba Y ahí el mansión Me tiene el agua Claro, con el agua Estaba todo con el agua Claro Con pesa Pero Dios grande No, yo estaba Señor Estaba en México Y lo que más sentía yo Era mi Dice Nadie puede llamar Jesús Señor Sino por el Espíritu Él lo tengo en mi nombrito Y yo Y yo Y mi nieto me lo trajo Me lo sacó Me lo rescató Así que Así que Mira, pero Ahí está Claro Que te acoté Sí Ahí está Fue su nieto A rescatarlo A dónde está la Claro Es lo único El águila El águila ¿Eso? 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 Sí Ay, gracias Pero Yo Sentía algo En mi corazón Yo sé que era Espera Que estuvo conmigo Sí No podía ser De otra laia Porque Tanta cosa Tanta Tanta Desgracia Tanta cosa Junta El lodo Yo trabajé dos temporadas En barro Usted Saca el pie Y lo ve Que se lo va chupando Y había zonas Donde mi padre No trabajaba Yo trabajaba En barro Y yo Lleguéme a Beto A trabajar ahí No pudo Porque Caído Se tía abajo El lodo La reacción Son como areñas Movilizas Claro Y usted se va Se mueve Va cayendo más abajo Claro Como el chocolate Un manjal Como yo lo alivianito Más o menos Unos 70 kilos Sí Taja bien No es el doble No, no, no No es el doble Bueno Hermana Freya Para mí Es una bendición Poder grabarlo a hermanos Y para que ellos sepan Cómo Dios Cuida a tus hijos Sí Sí, señor Dios es un Dios De maravillas ¿Saben? Hermana Que yo me acordaba Porque usted En una prédica Que Nosotros fuimos Con la hermana Norma Y en esa prédica Que es lo que me acordaba De lo que usted Cuando Bajó la quebrada De maturte ¿Qué era? Sí Y ha quedado Vivía una hermana Y el agua pasó Por al ladito De la casa La hermana ¿Dónde estaba? La hermana La hermana La prédica Sí Me acordaba Imagínese Yo creo que por eso Que Dios Tiene piedad De sufrir Sí 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 Y ahora mismo La antopagasta El hermano Que tenía El templo El hermano Damián También se le desvió Al agua Si no El lodo Que cayó Causó grandes problemas También Los materiales Se recuperan Pero la vida Es la que vale Yo imagino Con una tranquilidad Tan grande Nada 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 Ya no No Ya no quiero No voy a decir Que no quiero nada Pero de corazón Lo digo No me La palabra Interesa Para mí Es muy fuerte Pero ya Nada Quiero Nada Y agradecida De Dios Cada día Que pasa Enpelando Papitas Clamando al Señor Barriendo Haciendo Barro con una mano Con esta ahí Y barro Porque no es que La bugambilia Están remugrientes Así que En la mañana Tengo fuerza Mi cuerpo Está descansado Y le hago Sí Y su hijo Tenía este Departamento El último De mis hijos Tiene ese Este Y acá Y en el verano Él lo arrienda Él lo arrienda Así que Aquí estoy Jehová Proverá Amén Yo estoy leyendo Sí Claro Y además de eso Que Dios Inmensamente Grande Y poderoso Me ha dado Pero El todo ¿En qué sentido El doble? 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 A ver Una incidencia ¿Quién lo vamos a llevar a la caldera? A ver mamá Voy a la municipalidad Y fue la línea Y fue la línea de la municipalidad Porque le dieron un paquetito de helas Un filito de arroz Un filito de azúcar Y un paquetito de fideos ¡Ah! Felillo Claro Sí, pues ya dije Un paquetito de helas Va a ver las cosas Allá en Paicote Y un vecino le dice Oiga Y la señora Frecia No, está en mi casa Le dice Y ¿Sabes? Están dando ayuda Pero tiene que estar ella ¿Cómo va a estar ella? Si mi mamá está Casi en válida Yo la represento a ella Si ustedes me quieren dar Alguna cosita Yo la voy a recibir Así que Y el hijo fue Y nos han dado Un mercadería hermano Dos quibitos de azúcar Tres paquetitos de fideos Dos paquetitos de arroz Hermano ¡Harta abundancia! ¡Harta abundancia hermana! Uno Como cuatro tarritos De salmón Leche Imagínense Y los hermanos de De Talca De Penco De Batuco De Ya ni me acuerdo De los parques esos Me han hecho un aporte Llegar ¿Qué más? Qué grande es mi señora ¿Ves? Y ahora tengo la maravillosa Y feliz visita de ustedes ¿Qué más bendición? Una bendición de verla Hermana Frecia No quiero más bendición Yo me alegro mucho de verla Gracias mi hermana Lo principal que usted está viendo Sí Pero ¿sabe? Yo nunca me imaginé verla Para mí que una sorpresa Verla Es que yo nunca salgo Por eso Por esa impresión Valguete Por eso me causó Para mí Yo estaba contenta De venir a verla Deseaba Con lo que pasó Que Dios no más me la trajo Hermana Porque yo decía No la voy a operar Hermana Bueno mi hermana Viste mi hermana ¿Viste mi hermana? ¿Viste mi hermana? ¿Qué pasó? Así que Ahí tienes todo Uno se alegra con lo que Dios hace A ver Amén Hermana Es cosa linda Es maravillosa Como dice su palabra hermana Que Dios es el que la cuida a uno Sí Allá había muchos hermanos Que preguntaban por usted Mi hermana Y no tenía noticias De usted Ni de mi hermana Jensen Así que Si no han llamado Es porque Estás con los abuelos No hay felices Y bueno Y cuando llamó Fue una alegría Lo primero que Dios Puso en mi corazón Es llamar Y él me llama a mí Y yo por mí Claro Una alegría Para mí Porque Estamos todos pendientes Cómo hacerlo Cómo Saber Hermana Cómo saber Y ahí Hablamos con la iglesia Así que mandaron Muchos saludos Gracias Y le han mandado Un aporte de ayuda A mi hermano Y también Un 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 Un